A la verga Bienvenidos a un capítulo más A una nueva aventura Estaremos hablando A ver Semana tras semana Primero que nada Bienvenidos a un capítulo más De lo que a nadie le importa ¿Ya está grabando? Ya voy Hoy estamos aquí en un set nuevo Se viene lo chido Ahora si viene lo bueno Ahora si viene lo bueno No voy Bueno estamos aquí Ahí se viene lo chido Estamos echando ganas A nuestro nuevo estudio Gracias Agradecidos con nuestra mano derecha Yisaki Holguín Ya sabes Estamos todos trabajando para tener Y mejor Para tener Para mejorar en nuestro podcast Y nuestro estudio Todos pusimos un granito de arena Para esto que están mirando ahorita Estas dos tomas diferentes Estamos muy emocionados Donde ven a Cristian Y nos ven a Yisaki y a mí de frente Ahora no vamos a hablar Directamente a la cámara Sino vamos a hablar Con quien tenemos enfrente Y pues esperamos les guste La neta Y bienvenidos al primer capítulo Halloweenesco de octubre Estaremos hablando esta noche El día de hoy Estamos nuevamente con Cristian Cristian Macías Ey Si quieren ver las exclusivas Y el detrás de cámaras De todos nuestros videos Cristian siempre hace vlogs No se lo pierdan Eh pues Se siente bien raro No sé de dónde estoy hablando Yo estoy hablando Siempre hace Siempre hace vlogs De cuando grabamos O cuando hacemos actividades Llevo tres También perros La neta Y hoy Y hoy va a ser el cuarto Así es Y pues nada Vamos a empezar hablando El capítulo pasado Hablamos de De teorías de conspiración Y cosas sobrenaturales Para darle intro A estos temas Y pues Hoy vamos a empezar Contando De aquellas cosas Que nos llegaron a traumar De pequeños Mira cabrón Para los que no sepan Tenemos varias historias Que se pueden presentar aquí En esta sesión En este cuarto de hecho Manifiéstate No de hecho Antes de que empiece todo Aquí en este cuarto Y espero que no vea Este video Yo empiezo La mía está un poco Tranquila Por así decirlo Perdón Algo que nos tramó De chiquitos Habla ahí En la cámara No No te estoy hablando Tío Me dices Hablale a este güey Habla a ti Algo que nos tramó Desde chiquitos Una historia De que nos contaron Que nos dejó así Como verga De que queríamos Abrir la cortina Y nos daba culo En el baño O queríamos Dormirnos con los pies salidos Con la mano Bueno man Tengo un putero Empieza tú entonces Para darnos un video No pues tengo muchas diferentes Pero Yo la neta Les quiero contar algo Que yo creo que La neta Si me marcó Más chido La neta Yo de chico Era bien miedoso Al punto Al punto de Al punto de Al punto de que Tenía Me compraron unos ¿Cómo se llama? Walkman Para no escuchar O para dormir Los audífonos esos Que tienen como su casetcito Y tenía que dormir con él Escuchando olas ¿En qué me quedé? Ah sí Al punto de que Me dieron un walkman Y yo dormía Escuchando olas Oh pero De tan Por así decirlo Asustado Que estabas Les voy a contar Tres Tres anécdotas Si alcanzo bien Voy a contar una Luego otro una Y así Pero yo empiezo una Y luego Les cuento las demás Hubo tres cosas Que me traumaron Machín así De chico Una wey Fue La de más chico Yo creo wey Fue una película Que vi de Pinche No me acuerdo Cómo se llama Pero era de Rocky No es Rocky wey Silvestre Stallone wey ¿Eh? Claro no No Nah La de Silvestre Stallone wey Era de un asesino wey Era de un asesino wey Y yo creo que Ese fue Los primeros miedos Acá Que a la verga Me daba un putre de miedo wey Era Una película Como que Este wey Era un pinche Detective wey Detective wey Pero ya estaba bien chico wey Yo creo unos Siete o ocho años Wey Era detective wey Y me acuerdo Que en la película El asesino Estaba bien loco wey Loco Maniático lunático Y pinche Nunca se me olvida wey Una Una escena wey En la que va por la esposa Creo de este wey Y cuando Toca la puerta El asesino wey Y la morra Se asoma por la perilla wey Este wey Le mete un taladro En la cabeza En el ojo wey Por la perilla wey En cuanto se asoma wey Se ve así la toma wey Y llega el Siete hasta el salón wey Y esta acá Con todo el sin ojo wey Colgada acá wey Entonces lo que te da miedo O lo que te dio miedo En ese momento Fue esa escena Pero Wey en ese entonces Porque pudo ser algo Bueno puede ser algo Que es real Por así Wey me empezó a dar miedo Y un cabrón Cuando me iba a dormir wey Mirar perillas wey De si escuchaba un sonido En mi casa O algo así wey Y tala verga Me cagaba bien Y luego como el techo Es de madera wey De mi casa wey Escuchaba un pinche sonidito Wey así de No sé wey Como una pisada O algo Y tala verga Y pues la madera La truena wey 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 Voy a ir por la Este que fuera No le puse pausa No Te lo puse Esperamos Bueno en este corte Podemos hablar Sobre Los próximos eventos Que vamos a tener Este corte Lo podemos aprovechar Para agradecer a Esteren Porque es un Esteren Próximos eventos Palacio de Bellas Artes Ciudad de México Bueno Me quedé Creo que Que sonaba el techo Wey Me daba un putero de miedo Wey Si está grabando ese Y que me daba un putero de miedo Wey Pero machín Wey Machín Me daba culo Wey Escuchaba un sonido Cuando ya estamos acostados En la puerta wey Que se abría o algo A la verga Me daba un putero de miedo Putero de miedo Wey Me imaginaba Miraba No podía mirar las ventanas Wey De mi cuarto Wey Porque senté que iba a pasar Un wey con un cuchillo O algo así Wey Pero pinche trauma Si hubiéramos en las noches Si hubiéramos en las noches Y no podía dormir bien Wey Un putero de tiempo Wey Duré con eso ¿Cuántos años serías? Como ocho Te digo Ocho años Yo creo que duré como un año y medio Wey Traumado la verdad Wey Me traumó como tres veces En toda mi vida Si pasa alguien Y se escuchan un montón de perros Es porque ahí va la muerte Que a mi madre Tienes que sacudirtelo Luego Y yo Como los siete años Wey Así Ya termines Ya Bueno yo Una historia que tengo Pues que Que me traumó de chico Así tal cual No es como que me haya traumado En el momento Sino que ya tenía igual Me la contaron de que Por ejemplo De Bueno creo que Todo Niño o familia mexicana Le han dicho Que siempre Que de chico Tenía esto a mi muy imaginario Si mano Que todos estudiantes A mi muy imaginario Que le compraba sabrititas O de que Comía con él A mi me traumó Pero porque Yo después No es como que lo haya visto Pero si recuerdo Ciertas cosas Que hacía Sabes como Yo me acuerdo Por así decirlo Que Me lo contaron Cuando ya tenía como unos 12 Cuando ya tenía acá Más grande Pero yo si me acordaba De ciertas Que pedía Dos ahorita Dos Pau Pau Dos Todo O sea de la tienda ¿Tú? Ajá yo No pues yo me acuerdo O sea que estaba hecho Que tenía como unos cinco Años y yo me acuerdo Estabas gordo ¿no? Nah No O sea escúchame O sea Pedía dos Pero uno era Para mí Y yo me acuerdo Que otro pedía para mi amigo O sea mi imaginario O sea yo no me acuerdo No me acuerdo Si hablaba con él O de eso Yo nomás no ¿Por qué se tomó el Pau Pau El segundo? Yo no sé Pues a lo mejor yo No sé Pero o sea Me acuerdo muy Muy bien Que yo pedía Dos cosas de cada una ¿Sabes cómo? Y la otra La clavaba de mi hermana Los días siguientes Por eso te digo Que estabas gordo seguro Nada verdad O sea Lo que Esa historia Que me ha tratado más Es que Al rato O sea yo fui el primer Por así decirlo Nieto O sea de mis abuelos Y después Y después a los Seis años O cinco años Nació No como cuatro Nació la segunda Que es mi prima O sea se llama Pues se llama Liz O sea es Es hija de un primo ¿No? Y Ella me O sea me contaba Que mi abuela Y pues Sería en la casa Que yo tenía Ese amigo imaginario Cuando tenía Ese amigo imaginario O sea que yo Pasaba con él Y hasta inclusive ya No se asustaban Pero pues Lo tomaban como Ese amigo O sea de Ah pues si Está chiquito Y tiene su amigo Imaginario Después pasó De que Después pasó De que A A lo que dicen Que yo le dije A mi primito O ya Que yo ya crecí Y ya Y que Mi prima pues Estaba chiquita Ponle que yo ya tenía Unos diez años Y ella tenía Unos cinco o seis años Y llegó a la casa Y que Le dijo a su mamá Oye mamá Puedo llevarme A mi amigo A la casa Es como que Ella O sea neta Eso te lo digo Y es Y es Vérdico ¿Tú le dijiste? No 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 O sea Mi prima Mi prima Le dijo A su mamá A mi pie Le dijo Oye mamá Me puedo llevar A mi amigo A la casa O puede ir Mi amigo A la casa O sea Haciendo referencia Que era El amigo Que yo tenía Sabes como Eso es como que Es la hipótesis Que tenía Sabes como Porque yo ya Crecí Y yo ya No pelaba a ese amigo Por así decirlo Porque ya estaba grande Tenía como once Doce años Y luego que Pues que mi tía Lo tomó Y luego Y luego Y luego Ah sí Lo que iba a imaginar Ajá Y así Y cuando lo llevó O sea Que empezaron a No pasar cosas en su casa Pero así se escuchaba Como Mi tía siempre era como Que miraba cosas O así Como que A la verga Pero tú A ver Tú empezaste con Ese amigo Imaginario Y su amiga Le pidió permiso A su mamá Mi prima Ajá La prima de él Le pidió permiso A la mamá O sea A su tía Para llevar a su amigo A la casa Y la mamá O sea A su tía Le dijo que sí Y cuando le dijo que sí Empezaron a pasar cosas ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba tu amigo? Sí, sé Nada, no Pues yo O sea Que Pues que Era una casita O sea De dos pisos O sea Chica Pone que era En ese entonces Ya la arreglo ahorita De la infonavit O sea Pues es de la infonavit Pero pues la arreglo Sí, sí, sí Son pobres Sí es relevante Porque en las casas De la infonavit Hay unas Escaleritas chiquitas O sea Es como cortitas O así Como para que bajes Y que dice mi tío Que Le estaba abajo Y que escuchaba Que corría En esa escalera O que se asomaba O sea Que miraba una cara Y la neta Esa casa la dejaron Ya no O sea La rentaron Ahorita ya la están rentando Esa casa Pero porque Entraban Y mi abuelo Es de Puebla Y Ajá Mi abuelo es Mira güey Que la Santa Muerte Él es creyente Y que él tiene Tu abuelo Mi abuelo O sea Mi abuelo ya De a la Santa Muerte Directo Y que él ya Hizo pacto con ella Y todo O sea Así mi abuelo Machín que tiene Suelta La verga Bueno Les seguía contando Que Pues eran eso O sea Una vez que Que yo Bueno Que mi prima Le pidió permiso A mi tía Para Para llevarse Este amigo Imaginario Que ella tenía Pues empezaron Pues empezaron a pasar Pues cosas Ahí en su casa Como les decía Que se asomaban En la ventana Así como en la ventana O así Que escuchaba Paso Pero bien O sea Tanto de que Pues persona que entraba Que sentía energías En la casa O que no estaba a gusto Les decía Que mi abuelo Que es así bien Pues de que No le da miedo O que sepa Que rojo Y no es como que le da miedo A lo que decía A lo mejor Si no lo que tenía Es que decía No Aquí hay algo Aquí pasa algo Y a lo mejor No es eso O sea No puede ser A mi Imaginario Por así decirlo Eran otras cosas O simplemente eran Pues No sé No todo tiene que ser Sí A veces Puede ser otra cosa Y salió La casualidad De que pasó Después de que Tu prima Diciste Pero eso Me traumó a mi De niño O sea De que yo decía Ahora Entonces yo O sea Yo estuve con Con ese amigo Imaginario Y así Lo decía Ay que tal Y ahora está aquí O sabes como O que tal Y ahora Porque tenía Tres hermanos chiquitos O sea Estaban hermanos chiquititos O sea Yo decía A lo mejor Ellos ahora Tienen un amigo Imaginario Galo si tuvo uno Ah y a ti Te da miedo eso No me da miedo Pero yo decía Oye A lo mejor Es el mismo Que yo tenía O así Sabes como Y eran esos Pero ellos Estaban más grandes Sí güey Tenía Ya unos 12 o 13 A la verga Ya estabas consciente Sí ya Era jalado Ah güey Casi este pendejo Cinco minutos Pues mira Tú sabes Que pasaba Muchas cosas De niño Tuve De un pequeño Intro De quién No quiero Contar Mira mi nombre es Isaac Colin Macedo No Me pasaron varias cosas De niño Que no podría terminar De contar En cinco minutos Entonces mamá Diez minutos Pero una de las cosas Que más me así Me traumó Fue una vez Que nos quedamos A acampar En la casa De este güey La casa De este güey Es un terreno Grande Tiene un Cabrón La neta Pero cómo es su casa Tiene un techo Tiene un piso En su terreno Es un terreno grande Es un terreno grande Donde tiene un kiosco Y en el kiosco Nos quedamos A acampar Con una casota De acampar Con todos los primos Éramos un ching Como 15 primos Este güey No lo dejó su mamá Yo me quedé en mi casa ¿Por qué? Porque su mamá No lo sabía Que estaba sucedido Bueno, eso Esto lo dejamos Para después ¿No? No es cierto Y... ¿Qué miedo De este chupeste? Sí ¿No quieres hablar O qué hijo De tu puta madre? Éramos como 15 primos Güey Y empezaron a contar Un chingo De historias de miedo Esas típicas ¿No? Te quedas acampar Y así Y empezaron a decir De que No, mira Que hay unas resbaladillas Allí en la casa De este güey No, mira Y se ve la cola Del diablo Y que no sé qué Pero te lo juro Güey Que, o sea Yo no sé Si lo decían de cura ¿No? O si lo decían En serio Pero te lo juro Yo cuando volteé A ver esa resbaladilla Güey Pensé que un perro Estaba arriba Güey Y se le veía La cola literal Güey No sé si yo Estaba alucinándolo O no sé Güey Y todos Mira Es que chiquitos También tenemos La... Pero Sí se veía Porque Te digo Porque tu carnal Su carnal Empezó a llorar Güey Y mi carnal también Se empezaron a paniquear Güey Estaban abrazados Güey Porque estábamos contando Un chingo de historias De miedo Güey Yo era el más chiquito Y No, mira Si se ve la cola del diablo Y que no sé qué Y en la resbaladilla Güey Tú sí estabas ahí Y así no te dejaron Y ahí se que estaban En la resbaladilla Güey Yo le decía Güey Quédate conmigo Un culero No, no A ver Ven que para acá No te vas a quedar allá Porque se va por hacer La cola del diablo Güey Dormido a las ocho Güey Y empezaron a contar Un chingo de historias De que cuando se te sube El muerto De que vivieron Un chingo de cosas así Güey Y cuando yo vi ese pedo De En la resbaladilla Estaba como unos 10 metros Güey Y sí se ve una cola Y dije Nah pues es la cola De un perro Pero luego ya me ponía A pensar Güey Pero como un perro Se subió a la puta resbaladilla Güey Güey No tenía motor ¿Cómo se subió A la resbaladilla Güey Y todo eso como que Me andaba traumatizando Ahí güey Güey Es que también había primos Más grandes O sea Imagina que también Hicieron cosas Para espantarlos Sí Yo creo que también ¿Sabes? Bueno Pero Vea el grano güey Se va a caer el Chris güey Ok güey Aquí lo que pasó Es que cuando Yo desperté güey Yo desperté Así Digamos Aquí en este espacio ¿No? Y escuchaba las voces De todos güey Pero yo veía Yo solo veía Güey Ahora Ya que lo cuente Así güey De como lo veía Te lo voy a contar Yo de que estaba pasando En la mañana Yo solo veía Que se escuchaban voces Y que estaban Ellos Ah que no sé qué Y yo volteaba a ver Así dentro de la casa De acampar Ah estabas en la casa De acampar Yo pensé que era un lugar Así blanco güey No no Estaba en la casa De acampar Güey Eso era como Stranger Things güey Sí más o menos Yo estaba en la casa De acampar Y veía Todo vacío güey Pero se escuchaba Las voces de que Que no sé qué Que no sé qué Qué pedo güey Y así Y en ese momento Cuando este güey Estaba pasando Este güey Este güey Estaba bien loco O sea Ya había despertado Me acuerdo que Al siguiente Tenía clases de natación En la mañana Y pues me levanté Bien temprano Y fuimos Y este güey Traía un desmadre Bueno Qué asco Pero tenía los ojos cerrados Güey ¿Qué está haciendo? Que le gustó Que se quería vergar A mi abuelito Que según le pegue a mi abuelo Y que le vendó Un carrito de jugueta Güey Estaba soltando Hacia los que se le acercaban Güey Estaba soltándoles Vergazos No mames Como siete güey No Nueve Como nueve años Nah No teníamos nueve güey Nueve Sí Nueve o ocho años Por ahí O sea Me acuerdo muy bien Ocho sí Pero Yo me acuerdo Que despierto güey Escucho voces Pero se sentía Así como bien raro Güey Como Estaba ahí Pero no estaba ahí ¿Sabes? Y todo estaba así Y mi abuelo lo quería agarrar Y este güey Acá Güey Mi abuelo está ahí un fuerte Güey La neta güey En ese momento está ahí un fuerte Güey Machín Mi abuelo puto De las otras que tiene Todavía Y no podía con el jizak Está bien chiquito Y este güey Vergueándoselo Acá No lo podía agarrar Y se soltaba Mi abuelo Tirándole vergazo Y mi abuelo acá Y todos los primos Yo me acuerdo Cuando ya desperté Bien bien Este güey Estaba todo Estaba afuera ¿No? Y lo primero que hice Jutsu de sombra Lo primero que hice Lebron desde La resbaladilla Lo primero que hice Después de despertar Fue dar una vuelta Así a toda la casa A acampar No sé por qué Vergas hice eso Pero le di una vuelta Así a toda la casa A acampar Y luego ya llegó Este güey Y güey Qué pedo Que no sé qué Bueno en ese momento No a mí de pedo Hablaba así Dame esa la verga Güey Esta la verga Pendejo Ya te levantaste No te andabas Bien loco Y que no sé qué Y yo Güey Desde ahí Ya me habían pasado Cosas antes Porque son muchas Son muchas Así cositas Que pasaron Y también Que me pasaron Ahí en el terreno Este güey O aquí güey O en la casa De mi abuela En este cuarto Güey En este al lado Aquí güey Donde estamos ahorita Está Vivía aquí una Vivía aquí una tía güey Y yo creo que ya lo dijimos Al principio Sí Mi tía Se me olvidó su nombre güey No, no Muñeco Y mi tía güey Siempre soñaba aquí Según que se le subía el muerto Y Que la Literal En la mañana Güey imagínate Veía en la mañana Mi tía güey Caminando así güey Como samba güey Iba a la verga Tomaba miedo güey Le contaba a mi mamá güey Mi mamá así de que A la verga Qué pedo güey Y otras cosas güey Que no voy a contar Todavía aquí güey Porque Porque ya se nos acabó el tiempo Gente Este fue el primer capítulo De octubre Esperamos les guste Y Este es el primero de cuatro Nos vemos Se vienen mejores gente Se vienen Se vienen los buenos Ahora sí Vienen los chistes Prepárense Gracias y nos vemos Gracias por vernos Bye La neta fue un buen primer intro Es un intro nomás Pero uno tiene que durar Mínimo dos horas Una Está a la verga Pues compranme un puto teléfono güey Una cámara nomás